Y ahora, nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa. ¿Qué tal amigos? Ricardo, sus servidores. Estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de la farándula, no hablamos de béisbol, no hablamos de fútbol, solamente todo lo que tiene que ver con el fascinante mundo del automóvil. Hoy, nuevamente, tengo el placer de estar con David Lohi de Autos and Gear en YouTube. Y bueno, compartimos algunas reseñas de algo que pudimos probar ambos. Creo que hemos quedado sorprendidos. Un muy buen producto y es algo que no es eléctrico. Todavía se hacen automóviles que tienen motor con motor de combustión y utilizan gasolina. David. ¿Qué pasó, mi estimado? Gracias por estar con nosotros. Chevrolet Blazer, un vehículo que salió en el 19 y ya se está, ya hemos podido probar la versión 22, que realmente no ha cambiado mucho, pero creo que no necesita cambios. Un auto que me sorprendió realmente. Hacía mucho tiempo que no manejaba un Blazer. Me gustó cómo se veía, pero en el momento que lo comencé a manejar, me sorprendió, me pareció que andaba muy, muy bien. ¿Tu opinión del Blazer? Mira, a mí me ha parecido una camioneta interesante. Es un segmento bastante peculiar porque es una camioneta grande. No tengo las medidas en pulgadas, las tengo en metros, es 4.85 metros. Es una camioneta, pues, mediana y tiene dos filas de asientos. Entonces, es un posicionamiento bastante interesante porque es un rival directo de la Ford Edge. Pero lo que me parece agradable o interesante de esta camioneta Blazer es que como que toma muchos cues o mucha inspiración del Camaro. Entonces, yo no sé si Chevrolet está tratando de implicar o responder la pregunta que se ha hecho la gente de si, bueno, cómo luciría un Camaro hecho SUV. Pues esto debe dar una idea muy parecida, ¿no? Porque tiene muchos... De cierta manera te está refiriendo como sería el Mach-E de Mustang, el Mustang Mach-E. No, 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 un Camaro porque el Mustang Mach-E es, pues, eléctrico. Entonces, esto es como que una interpretación más directa de lo que sería una SUV Camaro porque inclusive tiene muchos cues, por ejemplo, lo que son los controles del aire acondicionado. Llama mucho la atención que son las enormes salidas del aire acondicionado redondas en el centro de la consola y resulta que todo lo que son los... el marco de las salidas de aire acondicionado es para controlar el aire acondicionado. Entonces, en cuanto a lo que es su diseño, me parece... me parece muy interesante, muy deportivo. Tiene muchos rasgos de Camaro y es una experiencia de manejo bastante agradable porque sí tiene esa sensación de que es un vehículo... ¿Cómo te diré? Que todos los componentes están funcionando en conjunto. Y tiene potencia. Y tiene potencia. Tiene potencia. Cuando lo manejas se asiente la potencia. Sí, tiene un V6 naturalmente aspirado a 3.6 litros con 308 caballos y 270 libras-pie con una transmisión automática de 9 velocidades. Bastante interesante. Ahora, un pequeño detalle. A mí me gustó mucho su respuesta porque es un manejo pues que sí se siente muy deportivo, se siente muy potente. Y a mí lo que me sorprendió es cuando la comparas con una 4 Edge. La 4 Edge tiene más potencia. La 4 Edge tiene... Pero no se siente de esta manera. Exacto. Parece como que le faltaran 70 o 100 caballos. Sí, pero resulta que la 4 Edge, la V6, tiene un Twin Turbo 2.7 litros el motor con 335 caballos y 380 libras-pie. Es decir, tiene 35 caballos más y tiene 110 libras-pie de torque más que la Blazer. Pero de alguna manera, algo que me llamó la atención de la Explorer es de que no parece que todos los componentes están actuando en conjunto o en armonía, mientras que en la Blazer sí. Entonces, la Blazer te da una sensación de mayor potencia simple y sencillamente. Es una entrega de poder más natural por el simple hecho de que no estuvo el motor. El motor, todo el aire que le entra, le está entrando por aspiración natural y esa es una sensación muy interesante. Entonces... También está la versión con el motor de 2 litros turbo, que tiene 228 caballos, casi 230 caballos. Creo que es la misma transmisión, que prácticamente tienen casi 100 caballos menos, pero bueno, tendría mucho mejor rendimiento en lo que es el consumo. Absolutamente. Pero yo probé las 2 y te digo que también las 2 litros me pareció que respondía muy bien y me pareció que dinámicamente andaba muy bien. Ahora, no nos podemos olvidar que en esta Blazer hay un montón de tecnología. El sistema de infotainment me pareció que estaba bastante bueno. Una pantalla de 8 pulgadas que sobresale sobre el centro del panel central del automóvil y que bastante me pareció que era así que le llaman el light touch. muy, muy fácil de utilizar. Ya tiene incluido el Wi-Fi, tiene el Wi-Fi Spot, no sé... El OnStar. El OnStar. También puede funcionar con Alexa. Así que un montón de cosas que hoy en día me parece que son bastante interesantes. El sistema de navegación funcionó muy bien, no tuve ningún problema. Incluso me llama la atención porque estoy manejando un Subaru y el sistema de navegación del Subaru me parece que, no sé, toda esa pantalla gigante que tiene, no se me hace tan fácil de utilizar como fue en esta Chevrolet. Bueno, yo te tengo que decir muy sinceramente desde que ya están con Android Auto y CarPlay, yo realmente ya no le hago mucho caso a lo que son los sistemas de navegación porque, desgraciadamente, los únicos sistemas que yo he visto de navegación de fábrica que son un poquito amigables y fáciles de usar, son los que tiene los autos de Chrysler, lo que es este Jeep, lo que tiene Dodge, etcétera. El sistema Uconnect. Sí, porque si tú estás utilizando el GPS del auto, es Garmin. Y Garmin es bastante amigable. Las otras alternativas que he visto de los fabricantes, soluciones propias, son un tanto difícil de utilizar. Entonces, yo ya siempre utilizo lo que es el Waze para GPS y pues yo uso primariamente iPhone. Tú eres usuario de Android, entonces yo no sé si tú estarías usando el Android Auto. Pero realmente a mí la Blazer, volviendo a este vehículo, me gusta mucho ese carácter deportivo porque es uno de los pocos vehículos que tienen instrumentación completa. Sí, sí. Ya la mayoría de vehículos hoy en día te ponen luces de advertencia, te ponen esas luces de que que son de que es demasiado tarde, estás muerto, ya estás amolado porque ya tienes un problema, ¿no? Y Blazer, a mí me gustó que tiene instrumentación completa. Eso es algo que elogio mucho. Entonces, tienes ese carácter deportivo inspirado en Camaro, sale a relucir por todos lados la instrumentación completa, esos controles tan simpáticos y tan agradables del aire acondicionado en las ventilas, esos faros exteriores. Vaya, eso es como básicamente un Camaro reencarnado en SUV. Incluso los colores que tiene la gama, hay el Nitro Yellow, el amarillo Nitro. Me pareció que es muy interesante cómo se ve el auto con ese color. También el que es azul, que resalta mucho. Y en el rojo, por supuesto, la mayoría de los autos rojos siempre tienen algo especial. La versión RS viene con el doble embriague y también con el All Wheel Drive, ¿no? Con tracción total, que eso realmente ayuda muchísimo en la tenida de los vehículos. Y es algo que por poco, un poquito más de dinero, realmente creo que vale la pena agarrar un automóvil que tiene All Wheel Drive, con sistema de tracción total, porque ofrece esa seguridad en cualquier tipo de camino, ¿no? Que las ruedas no patinan. Además, un detalle interesante que tiene Blazer, la fabrican a aproximadamente 50 millos de donde vivo. Ah, sí, sí, correcto, es mexicana, correcto, correcto, correcto. Exacto, y justamente la fábrica está a 50 millas de donde yo vivo. Entonces, David, aquí en el momento, Edge versus Blazer, ¿a cuál le vas? Mmm, mira, es que, sí, definitivamente, mira, es que lo que es Edge tiene la ESP. No me de peros, David, dígame, ¿cuál? No, no, no quiero las excusas que me pone todas las semanas. Quiero que me diga, ¿cuál le gusta a usted más? ¿La Chevy Blazer o la 4Edge? Mira, si tú lees el spec sheet, en el spec sheet, lo que es la Explorer, la Edge luce mejor, ¿verdad? Porque te digo, el infotainment con la pantalla vertical y todo, en papel luce mejor la Edge, definitivamente. Pero, ya cuando las conduces, como que yo siento que en la Edge, como que la siento más suelta, como que siento que la suspensión está haciendo algo, el motor está por su lado, la transmisión está por otro lado. Y yo siento que la Blazer es como, no sé, es como algo militar, como un pelotón militar en donde todos los soldados van exactamente al mismo objetivo y al mismo rumbo. Y ese sentido de integración no lo siento yo en la Edge, que en base, en papel, la Edge me parece una mejor alternativa. Pero ya cuando las conduces, definitivamente, yo siento que es una experiencia más interesante lo que es la Blazer. Yo creo que de mi parte, creo que la Blazer a mí me gustó porque me gusta manejar, entonces me gustó que se sentía como con más potencia, me parecía que estaba más conectada, como tú mencionas, ¿no? Que tenía un poquito más de control de todo. La Edge creo que tiene un estilo muy diferente y creo que la Edge, tal vez sea para ciertas personas, la sientan como más cómoda, porque la suspensión es un poquito más blanda y porque... Mucho más blanda. Y se siente como que es... Yo diría, la Edge sería muy buena en caminos largos en la autopista, pero si vamos por la montaña, yo quiero una Chevy Blazer RS. Mira, yo definitivamente ya en base a eso, definitivamente a mí se me hizo una experiencia más interesante y más recompensante la Blazer, porque sabes que todos los sistemas del vehículo están jalando al mismo objetivo, al mismo rumbo. Y en la Edge yo siento que cada sistema pues tiene su propio objetivo, entonces no se siente tan unificada la experiencia. Estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. David Loggi, Autos & Gear, lo pueden encontrar en YouTube. ¿Cómo te encuentran en YouTube, David? Pongan mi nombre, David Loggi. Así en la búsqueda le dan este clic y ya inmediatamente despliega el canal. O si no, se llama Autos & Gear. Muy bien, y recuérdenle a sus amigos que Garage Latino se transmite a través del Believe Network, número uno en Estados Unidos, y pueden bajar los podcasts de Garage Latino en Luminary and Spotify. No se vayan, ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeart Radio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y por supuesto Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!